En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo también, queridos hermanos, voy a resumirles los números 97.7E a 97.7G del libro Para Salvarte, del Padre Jorge Loring, que corresponde al envío número 35 de nuestro curso Teología para Todos. Seguimos hablando del matrimonio y ahora en el número E vamos a hablar del cariño matrimonial. El Padre Jorge nos dice que el hombre prefiere manifestar su cariño con hechos. El hombre trabaja, el hombre trae el dinero, el hombre es fiel, pero no debe olvidar que a ella le gusta oír que se la quiere. La mujer necesita esas muestras de cariño que se irán con palabras y con hechos. Ya en el videoclip anterior hacíamos una serie de sugerencias, vamos a continuar también hablando un poquito de este tema. Algo que dice el Padre Jorge que vale la pena tener en cuenta, que es muy cierto, es que a veces la mujer es difícil de comprender. Incluso ella misma muchas veces no se comprende. Por eso es bueno que los maridos sepan ser hombres cariñosos y pacientes. Han de saber también que ellas tienen sus ciclos y que hay días del ciclo menstrual y del embarazo en las cuales ellas estarán más nerviosas y estarán más sensibles. También durante ese periodo del comienzo de la menopausia, ellas necesitarán mayor atención, mayor comprensión, etc. El Padre Jorge habla de los gastos que supone la casa, los gastos de la casa, los gastos para los chicos, los gastos de la ropa, etc. Bueno, marido y mujer deben manejar el arte de manejar el dinero para hacerlo con responsabilidad, con generosidad, para hacerlo con sentido común. Recomienda el Padre Jorge que es bueno que el marido, si tiene que viajar por temas de trabajo, la invite a su señora, la invite a su mujer, que lleve a su mujer a los viajes que realiza. Serán quizá esos unos ratos especialmente importantes para tener un poco de soledad entre los dos, porque es bueno que tengan sus tiempos para estar solos, porque si no están tan inmersos en su trabajo o tan inmerso la mujer con las tareas de la casa y con los hijos, que a veces no tienen tiempo para ellos. Esos tiempos para ellos dos tienen que buscarlos, tienen que encontrarlos. Es importante que el marido sepa elogiar y alabar a su señora en sus cualidades, en su belleza, y también en temas tan corrientes como es un peinado, un vestido, son en esos detalles en los que está el amor. Por eso también harán el marido sus regalos, no pasa por una cuestión de cantidad de plata, sino por detalles, detalles de cariño que se manifiestan de esta manera. Saber agradecer, lo decíamos, el marido deberá saber valorar tantas cosas de la casa que a veces no se perciben, pero la limpieza de la casa, las comidas, la limpieza de la ropa, eso hay que valorarlo y hay que agradecerlo. También en lo sexual, le decíamos, la generosidad de ambos es muy importante. Y el caso del marido, deberá saber preparar y esperar y acompañar también a su esposa, a su mujer. Sabemos que los ritmos de hombre y mujer son distintos. La mujer necesita toda una preparación y después una continuación. El hombre es mucho más rápido en su impulso sexual, por eso deberá saber acomodarse a este ritmo de su mujer, tratando de que ese placer sea simultáneo. Es un esfuerzo y en este momento, evidentemente, es importantísimo la ternura en el acto sexual, en el cual el marido manifestará así a su mujer todo su cariño. Y pasamos al número F, la procreación de los hijos. Bueno, marido y mujer se han convertido en colaboradores de Dios en la obra de la creación. Una verdadera dignidad, una verdadera responsabilidad. El número 50 de la Gaudium Space nos dice que el matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y a la educación de los hijos. Por eso deberán decir responsablemente, en conciencia, marido y mujer sobre su paternidad, sobre cuántos hijos van a tener, cómo los van a criar, cómo los van a educar, etcétera, etcétera. No debe ser una decisión arbitraria, sino todo lo contrario. Una decisión que se ha llevado a la oración, una decisión que se ha estudiado, una decisión que se ha consultado, una decisión que se ha pedido quizá también alguna orientación. Pasamos al número G, planificación familiar. Los hijos son un don de Dios. Y como sabemos, y lo dice el Papa Pablo VI en la Humanae Vitae, en el número 27, cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Evidentemente, muchas veces existen razones importantes por las que marido y mujer limitarán el número de hijos o decidirán esparcir, dejar un tiempo entre cada uno de ellos. Bueno, para ello recurrirán a los métodos naturales, recurrirán al ciclo que tiene la mujer y vivirán lo que se llama la abstinencia periódica. Los métodos artificiales, tanto los físicos como el preservativo o el DIU, los químicos como los espermicidas o los hormonales como las píldoras, son inmorales y no deberán recurrir a ello los esposos. Luego el Padre Jorge explica con detenimiento, pueden verlo en el libro, con detenimiento los métodos de los doctores Naus, Ogino y Billings. Y también el Padre Jorge trae números y estadísticas sobre la eficacia de estos métodos. Los recomienda y también incluso cita un montón de lugares y algún sitio web donde se puede acudir a buscar información. Y termino este tema con una recomendación que recoge el Padre Loring, que es del Cardinal Ratzinger, que publicó en su libro Sal de la Tierra. Y dice que a los matrimonios con dudas sobre esta cuestión de los hijos y la planificación familiar, dice el Cardinal Ratzinger, actualmente Benedicto XVI, yo les aconsejaría que consultaran a su director espiritual, que pidieran consejo al sacerdote, porque estas cosas no pueden dilucidarse en abstracto. Qué importante que es la ayuda del director espiritual, la ayuda del sacerdote, del confesión, para que a uno lo vayan orientando en estos temas que a veces son difíciles. Muy bien, y así termino entonces con este extracto del número 35. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.